La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. La mala calidad en la imagen. 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 Hace mucho que no venimos acá. Muchísimo. Bueno, pareceríamos tener cierto grado de ayuda por parte del juego. La mala calidad en la imagen. Casi, casi, casi que este es mejor que este, ¿no? Teniendo el designado, sí. Y, así, casi, casi, casi. y la cofre está todo luteado ya, bueno, listo bien luteado, muy bien luteado Lástima no tener un paragolpes, que es lo mismo que me faltaría para ser feliz ¿Por qué me dice que un cofre... ¿Por qué? ¿Por qué me dice que un cofre... Bueno, tenemos nata, tenemos paragolpes... Bueno, todo lo necesario para hacer locuras, ahí va Me interesa ver por qué se rompe la camioneta, eso no lo entiendo No, 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 no... El cofre... Cofre no garantizado se llama esto Ya está. Ya está. Hay. Bueno, estamos levemente afuera Ya luteado Si tuviera un paragolpe Otro paragolpe, que espericería Ya luteado Me robaron la kill, hijo de puta ¿Quién fue? ¿Quién fue, güey? Ya está ¿Puedes creer eso, loco? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Absurdo Completamente absurdo No lloraron la escolta, mirá La nave de escolta no está Otra vez la misma historia Un atresaje, muy bien ¿No? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿No? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? No lloraron la созvaje ¡Gracias! 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 A ver, si sabía, me agarraba todo esto cosito. Si sabía que esto iba a ser así... Y ya está. Ahí no tengo llave. El Capitán Escarlata me hace acordar. El Capitán Escarlata era así. Tenían todos edificios simulados. Nada era lo que parecía. Bueno. Por supuesto que la llave no me la va a cerrar, ¿no? ¿Sabes que me llevaría esto así, no? Sí, me vira, sí. También me tendría que llevar granadas, pero no me cabe todo. Me extraño a Darth Vader, che. No, no. La vida ya no tiene sentido sin él. Matar a Darth Vader era lo más. Y ahora que me lo sacaron... No le costaba nada dejarlo. Ahí está, los tiros. Lo escucho, pero... Bueno, a ver... Vamos a venir acá, ¿no? Carga de combustible y todo. ¿Cuánto hace que no venimos acá? ¿Está todavía este lugar? Mirá. Este lugar todavía existe. ¿Cuánto hace que no venimos acá? Desde que era chico. ¡Ahora! ¿Cuánto hace que no venimos acá? No. ¿Cuánto hace que no venimos acá? ¡Fuantado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Escucho los tiros Casi transparente Casi transparente Bueno, no sé, me falta un paragolpes para romper todo Mivel 3, muy bien Estamos adentro, sí Escucho pasos Exactamente acá Este era el loco que andaba, no era otro, era tipo una banana Era tipo una banana el que andaba por ahí No está en mal lugar, si no fuera que ya estamos afuera No está en mal lugar No está en mal lugar No está en mal lugar Bueno, me voy Me vendría muy bien un paragolpes Muy bien me vendría Bueno, vale Pero sube bien No sé, me dice que voy a parar Ah, es una heladera Es una heladera Sí, esta Esta es la que me distrae Bueno Me voy, tira a hacer algo Es una heladera Es una heladera Bueno, dale Pero dale, está bien Ahí Bueno, estamos afuera Qué gana de llevarme el 70 que ya tengo Bueno, estamos adentro, listo Listo, listo, listo ¿Por qué se rama el vehículo? Listo, 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 listo Listo, 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 list ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? ¿Te moriste? ¿Te mató la zona? Me estás jodiendo Claro, estabas muy agredido Pero no me diste la kill Por su madre ¿Podría subir por acá? No creo, ¿no? No, pero por poquito Hicimos cuatro, bueno Dale Dale acá arriba No tengo ordenada No, no me ya no 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 Un demanding Ahí te atropellé, loco, ¿qué pasó? Bueno, dale No me maten, no me maten, no me maten, denme una oportunidad 5 segundos, 3, 2, 1 Somos 3 comidas, ok Opa, otra vez vos No Ahí está, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo Ahí está Eh, loco, ¿cuántas veces te tengo que matar? Hijo de su madre El que mata muere, bueno, vamos a jugar una más Una más, pero porque estuvo buenísimo No lo veía por ningún lado Qué cosa seria Nivel 3 Tiene un espectro de purier, bueno, que tiene una onda Tiene una fast purier transformer, ¿qué le pasa? ¿Viste? Vamos a darle un poco a la onda bosque Fuimos poco hoy a la onda bosque Yo dije, bueno Me va a dar un franquito o algo, ¿no? Vamos a darle un poco a la onda bosque Fuimos mucho y el cofre y la fruta no hay fruta de la fruta no hay fruta no hay fruta Realmente me tendría que llevar así. No sé, hace un rato escuchaba el tiro, pero no escucho nada, bueno, dale. Sí, me tengo que llevar esto, sí o sí. No sé, me voy a apretar el chif, qué boludo, qué boludo, me voy a apretar el chif. Bueno, acá vehículo no hay, bien. No sé, me voy a apretar el chif. No sé, me voy a apretar el chif. A ver, ¿la base queda adentro? Sí, señor. Es una forma fácil de subir acá. No sé, me voy a apretar. No sé, me voy a apretar el chif. Y el detector de coso tampoco está más, bueno. Y acá todas las habitaciones que había, ¿qué pasó? Coso con todos los cuartuchos. Uy, hay dos llaves. Dos llaves, ¿dónde era que había un coso secreto? Ah, ya me lo pasé. Bueno, esperá, vamos a planificar. Cosos secretos. Cosos secretos hay uno exactamente acá. Tendría que entrar por el otro lado de la base, ¿no? Y para entrar por el otro lado de la base tendría que venir acá y tomarme el trampoluncho. Y, bueno, aquí está. No, 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 no. Ahí no me deja abrir el paracaídas, bueno. No me deja caer. No me deja caer. Ahí no me deja abrir el paracaídas, bueno. No me deja caer. Bueno, dale. Bueno, dale, no hay problema Bueno, estamos al borde Así que tendríamos que venir acá rápidamente Deslizarnos por acá Caer por acá, ir a la bóveda que está acá abajo A la bóveda se entra por acá A la bóveda se entra por acá A la bóveda No se puede abrir más, ¿no? Así se puede No se puede abrir más, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ele en la cara! no tengo incendiar que falda que me hacen más goma que blanco fácil que soy acá y 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 Somos 5 Bueno, 5 Uno está por allá Sigue allá, loquito acá lo va a tener que venir Arreglar está dentro y yo no Arreglar está dentro Boludo Boludo Terminator Una coronita, una coronita acá nomás Acá nomás una coronita Boludo, lo recagué a tiro ¿Qué pasó? No salían las balas Apreté para disparar y... No salían las balas Cuando tenés coronita no podés ganar Es así, tenés coronita no podés ganar Está prohibido ganar con coronita Prohibido Bueno, vamos a jugar la super última Super última porque más o menos estuvo bien Más o menos, pero... Subiste el nivel 14 Dale ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Bueno, más o menos completo, más o menos. Bien. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mirá que estaba haciendo salud. Yo jamás pude matar a un tipo en un solo tiraco en la cabeza. Jamás. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos Me interrumpieron el trámite ¡Listo! ¡Gracias! 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 a ver que me alcanzo, curate maldito banana ¿Verdad? dónde te metiste dónde te metiste a tener una incendiaria loco nada siempre la incendiaria la tengo cuando no la necesito como llegó hasta allá no tengo ni idea vale bola de fluido dale no me hagas perder el tiempo donde se metió no tengo ni idea bueno mi idea era lutear acá pero hay un tipo que juega demasiado bien así que algo me dice que el juego me está tirando los lobos y 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 el Estoy llegando la banana, mirá Ah, va rápido Se me ha perdido la banana, bueno ¿Y estos? Estaba muy afuera Pensé que estaría el 100 Ya no hay más tantos autos al 100 Antes había muchos, pero ahora... Pisa A mí y yo jamás podría hacer eso A mí no me dejan hacer eso Pisa ¡Gracias! 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 Bueno, cero curación Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me decías que había un cofre? ¿Me decías que había un cofre? 5 con vida, bueno Estar al lado de un auto que se está incendiando no es muy buena idea Bueno, donde yo estaba no había nadie ¡Gracias! 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 Bueno, estoy adentro, increíble No tengo granada, no tengo fuego, no tengo nada Listo Viene una bagosa Viene una bagosa gelatinosa viene para acá no, quiere subir y no puede ¿qué hace? se están cagando a tiro desde allá muy bien si yo bajo acá si yo bajo acá y me pongo las pilas no está, boludo es exactamente lo que quería bueno, dale iba corriendo a toda velocidad iba corriendo a toda velocidad por al lado la velocidad angular que tuvo que haber tenido el tipo para dispararme impresionante impresionante bueno amigos, me hace trampa el juego no me deja ganar me hace trampa me hace trampa y es lo segundo y lo más que puedo hacer espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla nos vemos la próxima chau, chau, adiós 7 atención, aviso legal este canal es poco recomendar todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada hola mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis vídeos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún vídeo bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales